buenos días y bienvenidos a blog que rico dormir la mañana cuando uno está de vacaciones pues vamos a arreglarnos después de haber dormido para ir a desayunar en el desayuno de hoy no les voy a mostrar el buffet porque bueno ya hay un vídeo anterior pero estábamos despidiendo a la familia porque iban a ir a hacer una excursión a los cenotes yo y mi esposo nos quedamos si ya han visto vídeos anteriores se han dado cuenta que mi esposo está accidentado tiene un egipcio y eso era un lugar donde se requería caminar bien derechito por las piedras la naturaleza el agua los ríos fue un paseo para ellos maravilloso mientras tanto y mi esposo nos quedamos en el hotel descansando porque eso forma parte también de las vacaciones muchas veces queremos recorrerlo todo y nos olvidamos de descansar un poquito ya fuimos para la habitación a arreglarnos que ya venían los niños y a irnos a cenar buenos días aquí vamos en camino al desayuno es otro día más en el paraíso y aquí aquí voy empujando a mi esposo que ahora lo más bajos sin freno ahí va ahí va ahí va que va que no para que la fombra no lo pare y nada vamos a desayunar y hoy el día entero es aquí en el hotel vamos a ver cómo está la playa hoy como estos días ha habido oleaje de sardazos está no muy buena pero bueno de todas maneras estamos disfrutando del aire la pista y el sonido que nos traen las olas ah pero ahora vamos a esperar el bus para llevar a los niños a montar el carrito son un carrito rápido son como un carrito rápido los go karts bueno aquí vamos a esperar el bus porque queda en otra parte entonces tenemos que esperar un bus aquí en una parada bajo techo de lo más bonita y el recorrido para acá fue también muy bonito con fuentes y mucha vegetación bella hermosa aquí vamos a esperar para llegar allá a un no todo lo que está en 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 Pero nos hemos vestido en tiempo express Bueno, me puse hoy este outfit Es súper rápido Una salla satín Con este tipo de chancletas así Hay tremendo reguero Nos hemos vestido súper rápido Porque estamos pasándolo muy divertido en la piscina Y bueno, nos vamos a comer hoy Que tenemos reservación El restaurante de japonés Así que ¡Nos vamos! Amigos, ¿Alguna alergia que tengan? No, a la boca Lo que tenemos es hambre ¿Tienes mucha comida entonces? Vamos a elegir con la poca porción Excelente Esto ¡Los maravillos! ¡Qué es uno, dos! ¡Oh! 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 Amigos, el aceite, una carita feliz, lengua, el cabello y el tequila, amigos. ¿Están listos? Que no falte, que no falte. Ok, una más, amigos. ¿Uno? ¿Listo? Uno. Amigos, ¿está listo? Usted va primero, ¿vale? No, no. Dos. Dos. Tres. Tres. Eh. Eh. Didi. Uno. Dos. Tres. Eh. Ah, sí. Ah. ¿Ah? Ya. Uno más, uno más. Uno, dos, tres. ¡Esa! Esa. ¿Listo? Dale, dale. ¡Dos, dos, dos! ¡Eres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Así nomás! ¡Eres! 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 ¡No le gusta la salabrón! ¡Eres! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Cecilia! ¡Ay, Cecilia! ¡A la boca ya! ¡Ay, Cecilia! ¡Qué trabajo contigo! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Ay, Dios! ¡Eeeeh! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Esperate que me toca a mí! ¡Es como un destino! ¡Uno fácil! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Eso es! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno, dos, tres! ¡Ay! ¡El show de huevos! ¡Eso es! ¡A ver! ¡Eso es! ¡Qué más! ¡Que gracias al aire! ¡Opa! ¡Wow! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Eso es! 4 5 6 eso es mentira no yo diario le empezó a llegar el sushi está rico, eso es un tempura de camarón es que lo pedí de cangrejo pero no pensé que fuera el cangrejo es tibiciano es muy bueno es muy rico entre el sushi de cangrejo y el tempura de camarón el sushi de cangrejo es el cangrejo artificial el arroz está bien rico el sushi de cangrejo está cocido a la perfección pero es que a durar aquí el sushi de camarón está exquisito yo pedí una sopa misu y esta es la cucharita la comida la comida amigos, si les gusta más ¡Oh! un poco de aceite y tequila un poquito un poco más de tequila y amigos se viene nuestro tren maya esa vamos y 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 por último el postre heladito y y ya hoy es el último día aquí nos vamos es temprano son las ahora siete y dos minutos y ya estamos listos para ir a desayunar entregar las maletas y que nos ven a buscar así que les voy a enseñar el cuarto está regado no está tendida a las camas pero no se las había mostrado así que el cuarto es trae dos sofás uno aquí otro aquí que se pueden convertir en cama como por ejemplo ese dos camas cameras una mesita por acá un buró larguísimo con otro estante que se pueden poner las maletas ahí hay un espacio donde bueno ahí estuve poniendo las maletas un espejo un closet por este lado con la caja fuerte una mesita aquí y otro closet más por acá con y para poner la ropa de este lado se encuentra el baño que está súper amplio y ya todo se ve así así que nos vamos nos vamos vamos y 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 Pero les diré que el avión ha tenido un retraso terrible, desde las 12 y 40 que teníamos que haber salido son las 2 y 24 y todavía estamos aquí, ya nos pusieron el número de la puerta, supuestamente va a salir a las 3 y 5. Esperemos que así sea porque la han ido cambiando desde las 1 y media a las 2 y media y ahora a las 3 y 15, 3 y 15 y después 3 y 15. Hemos estado esperando aquí, bueno ya comimos y todo por acá, así que a seguir esperando, a seguir esperando. Hemos llegado a Miami, ya llegamos al aeropuerto de Miami, ahí le dieron. ¿Quién le dio? No, no le dieron. Casi le da pero no le dio. Un poco le dan pero no le dieron. ¿Tú has llegado tu email por los videos? No, ahora no voy a seguir. Bueno, ya le llevo. Bueno, ya llegamos aquí, ahora estamos esperando el bus que nos va a recoger para llevarnos al hotel donde está el carro. Se queda aquí, se equitica. Entonces, ha sido un día bien la cujón, la... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? 6.56. Desde las 6 de la mañana que estamos levantados, bueno, no es tan tan temprano, pero bueno, ha sido un día en el aeropuerto bastante largo porque esperan el aeropuerto. No voy a Maldonar y ya vamos a marcarlo. Y ya para terminar este viaje, teníamos que cerrar con broches de oro. Paramos en un restaurante que se llama Paraiso Tropical. Ese jugo de guanábana con ese arroz con gris, viste, pizza cubana y esos espaguetis. Ya era lo que nos faltaba para completar nuestras vacaciones. Gracias por llegar al final del video y los invito a que formen parte de esta familia. Gracias por ver el video.